Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal How To Como Hoy hablaremos de como convertir mis canciones en 8D Quédense con nosotros para saber la respuesta, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial mas antes de comenzar Les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción Van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita Para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, gracias a la tecnología hoy por hoy es posible que en diversas ocasiones Te hayas topado con videos de Youtube, de Instagram o de Facebook Que tienen ciertos sonidos interesantes a nivel de pista de audio Es decir, sonidos que de repente parecen tener una profundidad y venir de distintos lugares Estos audios o estas pistas de audio que se utilizan en los videos se conocen como pistas 8D ¿Qué son las pistas con sonido 8D? Bueno, son pistas que tienen una posesión de sonoridad binarual ¿Qué quiere decir eso traducido a nuestro castellano? Bueno, son archivos de inmersión Cuando los escuchamos nos sumergimos en un ambiente de audios o sonidos Que nos da una sensación de espacio y expansión Por lo que nos sentimos como si estuviéramos rodeados 360 grados por los sonidos ¿Ok? Es algo similar a cuando de repente vas al bosque o vas al mar Y sientes que un sonido viene quizás del frente Otro sonido viene de la izquierda Otro sonido quizás emerge de la tierra Y otro por ejemplo viene de lo que viene a ser la parte posterior Ese es el efecto que se busca ¿Ok? ¿Cómo se logra esto? Bueno, eso se logra gracias a los diversos métodos auditivos que hay Y de ingeniería que te permiten manipular la profundidad del audio ¿Ok? Ahora bien, manipulando la profundidad del audio Las fases y también como tal algunas ondas sinusoidales propias de la música O del audio que estés creando Vas a poder generar un efecto al estilo ACMR Que se utiliza para relajación ¿Ok? Pero también se pueden utilizar para películas E incluso para poder mantener a el usuario más compenetrado Con la información que le comparten Bueno, dicho esto Ahora viene la pregunta ¿Cómo podemos obtener este efecto? ¿Y cómo podemos hacer nuestros audios 8D? Bueno, hay ciertos programas que te pueden servir ¿Ok? Este efecto lo puedes conseguir gracias a una empresa que es la pionera en este mundo Y se conoce como Sennheiser Sennheiser es una empresa alemana dedicada a todo lo que es la parte auditiva Es decir, es una empresa dedicada al mundo de los audios Donde vamos a poder encontrar soluciones a nivel de hardware y de software El software que podemos utilizar para lo que viene a ser la consecución 8D es Ambeo Ambeo Inmersive Audio ¿Ok? Lo pueden ver aquí Este software es el que les va a permitir a ustedes lograr ese efecto 8D ¿Ok? Evidentemente no es un software gratuito Pero si ustedes están entrando en serio en el mundo de las redes sociales Creación de contenido O son una agencia de marketing que tiene un cliente que necesita este tipo de audio Van a tener que pagar por el software porque vale la pena ¿Ok? Les va a dar una sensación envolvente única Ahora bien Aparte de Ambeo Hay otros software en el mercado Pero no todos son tan buenos ¿Ok? Por eso es que les recomendamos este Bien Con Ambeo vas a poder lograr la panoramización binaural Y además de eso vas a poder ir manipulando ciertos aspectos de tu audio Además de que vas a encontrarte plantillas y otras ecualizaciones ya prediseñadas Para que no tengas que sufrir tanto ¿Ok? Entonces ya tienen la información en sus manos chicos Ahora que lo saben regálenos un like Suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto